muy buenas mis queridos condor seguidores de youtube y hoy tenemos un unboxing de los amigos de pop and games siempre como los juegos físicos en esa tienda online por decirlo así están en ebay están en twitter están en instagram y en facebook voy a dejar uno de los links específicamente los de los de ebay que mayormente de ustedes podrán comprar más segura y con muchos de ustedes compran ahí pero son altamente recomendables siempre todos los juegos los compro ahí y tenemos el juego de egos o golf tú tú sí tú sí más o algo así no sé cómo se pronunciará de goto egos o tú tú sí más o como se llame la cuestión está en español está en español latino pueden conseguirlo con estos amigos de pop and game siempre yo compro como digo los juegos ahí son muy buenos amigos de verdad siempre tengo buena comunicación con ellos ya son muchos años que llevo comprando el juego prácticamente cuatro o cinco años llevo comprándole así que a ellos le compré también la switch le compré bueno sin número de cosas le he comprado a ellos y son altamente recomendable ahí de verdad se pasan de razón bien buena gente están ubicados en nueva york en el bronx si no me equivoco así que ya abrí más o menos pasar un poquito más corto y lo empacan bastante bien de otro proyecto lo empacan bastante bien este el nuevo de paquete y de verdad que buenísimo el servicio que ellos tienen aquí está con la burbujita y tenemos de buscar una navajita para para recortar lo que diciendo el recinto como pueden ver exclusiva playstation este 4 y go off to go off to shima o como se diga en la no sé qué exactamente cómo se dice y como pueden ver está voy a sacarle el el plástico como dije voy a dejar en la descripción este el enlace para que vayan a la tienda de ebay para que le den support de la que son muy buena gente llevo bastante tiempo comprándole a ello como dije y son muy buenos muy buenos en su en su trabajo y si los quieren en latino yo sé que mucha gente que quiere escuchar este juego en español latino y la historia porque esto prácticamente la historia de la que son bastante lo que fue de las dos y este juego son los más premios que han tenido en el año pasado y lo que va de año también así que muy bueno muy bueno como pueden ver en español de así pues ahí está en español latino todo hasta la carcasa y toda la instrucción de todo está en español se avecina una tormenta dice ahí así que vamos a ver qué tiene adentro y como digo dejar no tiene tiene para decidir en un si está afuera va a enseñar el disco primero antes de como pueden ver hasta el disco te dice algunas cositas ahí en español interactive como pueden ver en español latino y más o menos ya tenemos el disco ahí estoy para jugando ya saben que en playstation 5 se puede ok tenemos un código ese código no voy a revelar ok aquí te da ok como está diciendo este juego lo puedes jugar sin ningún problema en playstation 5 se verá mucho mejor si yo creo que sí han dicho muchas personas que lo tienen este juego yo le voy a comprar día salida pero lo conseguían muy buen precio con esta gente de pop and games así que como dije le voy a darle en la descripción si quiere un juego en específico simplemente en ebay le dicen vienen de mi parte de cóndor boricua vengo de parte de cóndor boricua que yo ya me conocen llevo muchos años comprándole a ellos vengo de parte de cóndor boricua y quiero saber si este juego en específico que ustedes quieran puede ser con la duty puede ser cualquiera la aventura cualquier juego que ustedes quieran pregúntenle si lo tienen en versión latina hay un muchacho que trabaja con el dueño de la tienda se llama derec y habla español que si yo mayormente siempre estoy comunicándome con el dueño de la tienda pero con derec también y pueden comunicarse con él y le pueden poner este derec vengo de parte de cóndor boricua y quiero saber si tal juego lo tienen en español latino y les van a contestar súper rápido así que como pueden ver hay aquí uno el contenido descargable avatar de jim y entonces abajo tiene un código aquí atrás que no lo voy a enseñar en un codiguito ahí pero esto es una de las cositas que viene contenido descargable aquí presenta lo que viene siendo de las of us 2 que es tremendo juegazo tengo que continuarlo no he tocado más que una vez lo jugué y algo aquí de pregato que esto no me llama tanto tanto la atención este juego yo creo que se fue al latón casi nadie habla de este juego pues como dije el juego está completamente en español latino posiblemente la semana el lunes tal vez juegue un par de partidas de él y está buenísimo por muchas cosas que han dicho y en completamente en español latino bueno ya saben voy a dejar el link abajo en la cajita de comentarios trabajo verifíquese voy a dejar la tienda de ebay donde le pueden enviar un mensaje directo a ellos y le dicen que vienen de parte de condor boricua vengo de parte de condor boricua quiero saber si el cola duty col war lo tiene en español latino si este cola duty y blanco 3 lo tiene en latino blanco 4 yo he comprado los últimos cola duty excepto el col war porque cuando compré el playstation 5 en walmart mi esposa me regaló el col war y un mando adicional así que lo que no vieron el unboxing de playstation 5 búsquenlo en los unboxing en la sección que yo tengo de unboxing y ahí van a verificar pero ellos tienen todos los juegos la mayoría de los juegos si no lo tienen le dirán que no vino en español o se lo conseguirán así que de verdad que son muy buenas personas para tratar como dije voy a dejar el link de ebay abajo en la descripción se llaman pop and games pop and game los que me siguen hace tiempo ya saben que que siempre ha hablado de de los amigos de pop and game que han bregado súper súper brutal conmigo en cuestión de los juegos y muy rápido este juego yo le avisé el lunes en la mañana y en la tarde ya me enviaron el juego y en el día de ayer llegó y hago el unboxing hoy viernes 29 viernes 29 se viene un par de unboxing más por ahí pero se van a tardar estoy esperando el galaxy s 21 plus no sé cuánto se tarda en llegar se supone que salían el día de salida entre hoy creo que el día de ayer creo que fue que salió y hay muchas personas lo tienen yo estoy esperando que de móvil me lo haga llegar estoy esperando lo fue una buena oferta yo voy a explicar la oferta en cuanto me llegue voy a hacer pruebas de la cámara voy a hacer pruebas de zoom tiene un zoom de 105 un zoom de 100 creo que yo tengo una camarita pequeña tal vez las compare con con ella pues el son que tiene mi cámara es de 120 de zoom así que lo mejor y lo ideal para hacer blog y para hacer diferentes cositas que estoy haciendo ya sabe que desde la calle grabo directamente desde móvil todos los vídeos que te han visto directamente desde móvil así que son muchas cositas que se pueden hacer con lo que viene siendo el samsung galaxy s 21 que espero en la semana me esté llegando con una buena oferta que me surgió así que le explicaré si me llega el samsung unos case mande a buscar dos case porque ya saben que si no tiene un que eso celular es disponible a que se te caiga rápido la mano se craque o algo siempre hay que ponerle cover y espero hacer un unboxing de esas cositas bueno gente ya saben suscríbanse dejen su like comenten abajo en la cajita de comentarios suscríbanse tanto los dos canales de youtube como condor boricua light y pr condor boricua gaming y en facebook como condor boricua blogs y condor boricua juega y estaremos jugando pronto el ghost of to the chusima como se llame de verdad que no me sale la palabra así que un gran abrazo gente chau 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 하시는 chau 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 Gracias.